Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki-rum Taki-taki, taki-taki Taki-taki, taki-taki Taki-taki, taki-taki Taki-taki-rum Taki-taki, taki-taki Taki-taki, eres un besito, un naki Uy, explota como nada, Saki De los motores, cago a Saki Que en la ticota, Jenny Llegaron los años de aquí, no le pare El bujizón sale de tu traje Trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje El tío me hace lo que ella cree que ella se sabe Cuenta que no quiere, pero me tiene a fregar Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki-taki-taki Taki-taki, taki-taki ¡Gracias! ¡Gracias!